hola ahora mis amores cómo están el día de hoy me gustaría que habláramos de las pinzas de pestañas y me gustaría ayudarte a elegir tu pinza ideal para cada efecto te invito a que te suscribas a mi canal y apretes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ya que se vienen clases muy interesantes y son totalmente gratis bueno lo primero que nos estamos dando cuenta es que hay diferentes tipos de pinzas vamos a seleccionar primero cuáles son las que nos sirven para aislar mi mano dominante es la derecha con mi otra mano es con la que yo voy a aislar los pelitos o sea las pestañas naturales y vamos a identificar qué pinza nos sirve para hacer este trabajo en este caso si ustedes se dan cuenta acá hay diferentes tipos de pinzas y para aislar las más adecuadas son las pinzas rectas voy a tomar una pinza recta para que ustedes la vean y este es el tipo de pinza que nos sirve para aislar las pestañas naturales entonces este es el tipo de pinza que nos sirve si la vemos de lado es algo así ahora tenemos al lado una pinza de delfín en el caso mío son unas pinzas marca betus y son así el ángulo como se toma correctamente el ángulo va hacia abajo es como un medio círculo entonces con esta pinza vamos a aislar la pestaña natural y asegurarnos de que quieren rectas y que la punta no vaya a pinchar muy fuerte a nuestra clienta entonces esta es una de las pinzas que podemos usar para aislar y se toma la punta hacia abajo y de esta forma aislamos esta es la forma correcta de tomar la pinza con estos dos dedos nos ayudamos con este hacemos la presión y esta sería la pinza que nos va a servir para aislar la pestaña natural de nuestra clienta entonces de lado es así esta sería la recta y esta sería la de aislar tipo delfín así que las voy a ir poniendo boca arriba porque ahorita les voy a explicar algo más ahora tenemos para aislar también nos podría servir esta porque decimos que nos puede servir esta y es por su ángulo si se pueden dar cuenta el ángulo es de como 160 grados si si se pueden dar cuenta tiene súper poquito ángulo así que está para tomar extensiones va a quedar muy acostada si nos va a quedar muy acostada entonces este tipo de pinza también nos puede servir para aislar ya que tiene una curvita acá arriba y es para tomarla de manera correcta y el ángulo es súper pequeñito porque nos sirve para el párpado y entonces aquí tenemos una pinza que también nos sirve para aislar bueno a mí esta pinza no me gusta mucho para aislar no se la encuentro muy rígida pero he visto niñas que trabajan espectacular con esta pinza entonces aquí tenemos tres pinzas para aislar ya tenemos identificadas nuestras pinzas ahora vamos a ponerlas boca arriba y me gustaría que ustedes vieran de estas tres la que tiene el agarre o la apertura más amplia en este caso si se pueden dar cuenta es esta esto quiere decir que esta es la que nos va a hacer doler más la mano ya que tenemos que hacer mucha presión para poder aislar correctamente la pestaña natural la que le sigue sería esta y esta a mí me encanta es una pinza súper suavecita y no hace que te duela tanto la mano ahora tenemos la pinza recta y si se dan cuenta de las tres es la que menos apertura tiene pero a mí no me gusta mucho la pinza recta porque si se dan cuenta es recta literal y cuando yo quiero llegar a aislar el lagrimal la posición de la pinza de aislar siempre tiene que estar derecha si si es en la comisura derecha si es en el lagrimal derecha entonces me cuesta mucho trabajar con la pinza recta para aislar correctamente los lagrimales pero he visto niñas que también trabajan espectacular con esta pinza a mí me gusta mucho esta porque yo siento que de lado la tomamos súper y al tener una curva en la punta hace que yo no tenga que subir tanto la mano sino que ya mi mano está literal acostada y yo llego al lagrimal y a la comisura de manera correcta y más fácil si tú estás empezando yo te recomiendo empezar con una pinza recta para aislar pero si tienes la posibilidad de trabajar con esta pues también estaría espectacular pero tienes que aprender a dominarla debemos usar un parche hidrogen aunque ella tenga el parche y hacemos presión ya podemos llegar a lastimar a nuestra clienta ahora vamos a identificar para qué sirve el resto de pinza entonces aquí tenemos una pinza que si se dan cuenta es curviada y está y está literal yo la tengo es para sacar las tiras de la caja de pestañas esta pinza yo no la uso para trabajar porque como es la curvita en la punta no me sirve o sea no me acomodo con esta pinza esta pinza para mí es como una herramienta importante para sacar las pestañas de la tira y ponerlas en mi paleta acrílica más no es para tomar las extensiones vale ahora tenemos de aquí para allá seleccione las pinzas por ángulos como por ángulos esta es una pinza de 90 grados y yo la uso para hacer mega volumen porque mega volumen les voy a dejar una imagen por aquí como es un mega volumen entonces con esta pinza yo puedo tomar hartas extensiones puedo abrir el abanico y el abanico se va a expandir muy bien si yo tomara una pinza más pequeña por ejemplo esta yo voy a hacer un mega volumen pero no me va a quedar tan abierto en la punta entonces por eso me encanta esta pinza para trabajar mega volumen ya que puedo tomar muy bien y puedo abrir y se me va a abrir muy bien este abanico es importante chicas que la pinza esté muy bien calibrada y por favor que te quede también súper en la mano por ejemplo mis manos son súper pequeñas y esta pinza es pequeñita y es liviana así que a mí se me acomoda muy bien no me duele la muñeca y tampoco ejerzo tanta presión también es importante ubicar muy bien nuestra mano y estos dedos tienen que ir adentro con estos dos deditos debemos hacer presión y con el dedo pulgar estabilizamos la pinza y es importante que la pinza tenga una posición correcta esta sería la posición adecuada para tomar las extensiones abrir el abanico y aplicar verdad entonces esta pinza es espectacular para hacer mega volumen y recuerden que el mega volumen se hace con 0.03 así que la pinza tiene que tener un cierre completo un cierre completo es que yo cierro la pinza y me cierra completita ahora tenemos esta otra pinza que es súper delgadita también me sirve para hacer volumen y para hacer los fans si se dan cuenta el ángulo también es de 90 grados y es una pinza súper liviana a mí en lo personal esta pinza me parece muy linda pero no me gusta para trabajar con ella vale yo la pedí porque vi muchos vídeos haciendo abanicos con esta pinza y me pareció maravillosa pero a mí no me funciona vale ahora tenemos esta pinza que también es en él pero si se pueden dar cuenta en comparación a esta esta es de 120 y esta es de 90 grados como sello por la punta si se dan cuenta esta es más recta y esta es más hacia arriba entonces esta tiene un ángulo de 90 grados y esta tiene un ángulo de 120 que de diferencia tiene ambas no sirven para hacer mega volumen ya que sus puntas son iguales verdad pero los ángulos son distintos que tiene que ver el ángulo alexa pues bien el ángulo tiene que ver en cómo yo voy a tomar la extensión esta pinza se me acomoda muy bien para tomarlas así y esta es más acostada entonces yo tengo que tomar la pinza diferente para que cuando yo vaya a tomar las extensiones esté plana si se dan cuenta que tengo que acostar un poquito la mano y con esta la mano está más derecha ya entonces tú tienes que ver la posición de tu mano para ver con cuál de las dos te vas a organizar mejor yo recomiendo más esta para mi gusto pero tú si tienes la posibilidad de comprar tus pinzas y que te las dejen probar sería lo ideal para ver con cuál te ajustas mejor ahora tenemos esta otra pinza que también es de 120 grados si se dan cuenta es de 120 grados igual que esta pero esta es diferente en cuanto a su forma y tiene el mismo uso que esta pero esta fue creada para llegar a los lagrimales más fácil como porque si se dan cuenta podemos llegar de manera más fácil si de manera más fácil podemos trabajar todo el ojo sin ninguna dificultad en nuestras manos aquí yo puedo aplicar las pestañas en el lagrimal puedo aplicar las pestañas en la comisura y en el centro sin ningún problema y esta es más recta si pero este 120 grados y si yo quiero aplicar una pestaña en el lagrimal pues me tengo que voltear un poquito para poder llegar pero con esta no me tengo que voltear tanto porque ella trae esta curva que es diseñada para llegar correctamente a los lagrimales y trabajar todo el ojo sin estar moviendo la mano así ahora esta pinza es buena para trabajar rímel clásicas y también podemos hacer volumen aquí en mi tienda yo vendo mucho esta pinza porque la verdad es que yo la recomiendo para todo efecto si ustedes se pueden dar cuenta si lo aprieto suave ella se aprieta la punta entonces yo ahí puedo tomar un abanico de clásicas y de rímel correctamente y si aprieto un poquito más fuerte pues va a tener un agarre completo entonces esta pinza para mí es ideal yo siento que es infaltable esta pinza yo con ella trabajo rímel y también trabajo clásicas ahora porque Alexa trabaja rímel porque esta pinza es mi pinza personal y yo la tengo para hacer rímel con 0.7 esta pinza que ustedes ven acá que es la que yo les he mostrado en todos casi todos mis vídeos es la que yo trabajo para hacer mega volumen y es con 0.03 ahora si yo trabajo esta pinza es para trabajar 0.05 y es para hacer close fan porque yo lo hago así chicas porque a mí me gusta tener una pinza para cada grosor porque las pinzas al igual que las tijeras y estas herramientas de corta cutícula se descalibran verdad entonces mi pinza esta está calibrada para tomar extensiones de 0.05 y esta es la pinza y también tiene un ángulo igual que esta de 120 grados si mi pinza es de 120 grados esta es una pinza de 90 grados pero a mí no me gusta trabajar con 90 grados mucho porque es muy recta yo solamente con esta pinza trabajo los abanicos de mega volumen pero mega volumen no hago todo el tiempo y para mí es más ergonómico trabajar con pinzas de 120 grados vale porque así forzamos menos nuestra mano para aplicar en lagrimales y en comisuras entonces esta pinza si se dan cuenta tiene una curvita y es espectacular a mí me encantó mucho esta pinza yo antes trabajaba todo el tiempo con esta pero desde que probé esta ahora estoy trabajando esta para hacer close fans vale y esta pinza está calibrada para 0.5 esta pinza la tengo calibrada para 0.7 y esta la tengo calibrada para 0.3 si a mí me encanta mucho esta pinza pues yo puedo tomar varias pinzas y ponerle aquí ponte tú 0.3 0.5 0.10 0.7 porque porque al estar trabajando mucho esta pinza con 0.7 que pasa que se calibra al pelito 0.7 ya si yo voy a tomar muchas extensiones de 0.3 no es que la pinza esté dañada es que la pinza ya está calibrada para 0.7 si yo voy a tomar hartas extensiones de 0.3 pues esta pinza no me va a tomar todas las extensiones porque ya la calibré para 0.7 ahora tenemos esta pinza que es más curviadita y es la pinza que por ejemplo nos daban antes en los cursos para trabajar clásicas si se pueden dar cuenta es una pinza bien puntudita y es diseñada para tomar una extensión y por eso esta es la ideal para clásicas yo a mis alumnas no les doy este tipo de pinza porque si se pueden dar cuenta es muy abierta entonces te cuesta mucho tomar la extensión y si ustedes son principiantes saben que al principio uno quiere apretar mucho porque uno siente que así va a trabajar más segura pero resulta que debemos trabajar con pinzas que no tengan tanta apertura y es entre más apertura tenga la pinza menos ligera es y quiere decir que te va a dañar la mano en menor tiempo si tu pinza es demasiado abierta ella te va a hacer doler mucho la mano y la mano se te va a enfermar de túnel del carbio que se yo de los tendones vas a tener que hacer más ejercicio porque esta pinza te va a dañar más a corto plazo la mano que si estuvieras trabajando una pinza más cerradita también es importante tener presente que las pinzas hay pinzas grandes hay pinzas más chicas y tú debes verificar que pinza es la acorde a tu mano ustedes no pueden trabajar con la pinza que yo estoy trabajando porque yo tengo la mano distinta a la tuya entonces tú tienes que buscar la pinza ideal para ti siempre tenemos una pinza que nos encanta más que las demás así que si a ti te gusta más una pinza pues yo te recomiendo que compres varias de la misma en un caso de que se te llegue a caer tu pinza y te pase algo así es atroz esta es una pinza descalibrada si sus puntas están torcidas y esto por qué pasó porque esta pinza se me cayó entonces ya a mí la pinza se me cayó y yo no puedo arreglarla porque yo podría pasar un alicate y y bueno con un alicate enderezar y luego limar pero no me va a quedar nunca igual de calibrada a que la pinza que yo cuido verdad la pinza mía mi pinza de trabajar entonces yo les recomiendo que si a ti te gusta mucho trabajar esta pinza cómprate dos o tres ahora importante la apertura verdad debemos considerar la apertura para ver qué pinza es la ideal para que no te duela la mano ahora también debemos tener presente el ángulo porque me han preguntado alexa qué pinza me sirve para mega volumen yo recomiendo esta pinza para mega volumen ya que tiene harto espacio para que nuestro abanico se abra ahora estas tres serían las pinzas de aislar esta es mi pinza más barata que yo tengo y esta es la que yo saco las extensiones de la tira porque no la saco con una pinza de trabajar porque mi pinza se me puede doblar en la punta por forcejear la tira para sacarla verdad entonces yo debo tener una pinza con la cual yo sacar las las pestañas de la tira por acá les voy a poner una un poquito como es que yo uso esta pinza y ahora este es el ángulo ideal para mega volumen este también te sirve para el volumen esta también pero deben tener presente los ángulos si es que quisieras tener la mano más recta o un poquito más ladeada esta pinza a mí me sirve para todo efecto esta yo la trabajo para close fan y esta lo que hablamos para clásicas verdad así que aquí les presento algo de las pinzas voy a grabarles otro vídeo donde les voy a mostrar cómo esterilizar sus pinzas y cómo deben tomar las pinzas por ahora el vídeo de hoy quise mostrarles cada una de las pinzas y cómo identificar para qué efecto te sirve cada una de estas pinzas y y y y y y y y y